¡Drago! Pues bueno, tenemos aquí a la nueva Christopher Robin con su Winnie Pooh Vamos a ver que tal se ve el video Ok, se ve interesante, tira bolitas mágicas Vean la Sharon Rogers, se ve increíble, Luna Snow Ok, 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 se mueve, oye, tiene buenas habilidades Esas se parecen a las habilidades de Gila Esta va a ser como que la Gila coreana, eh, chéquense Gila coreana, ha llegado aquí Tenemos a la Luna Snow Ok, hola, 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 mira, mira, mira A falta de Iceman, tenemos a Luna Snow Ok, interesante, interesante Tenemos a Christopher Robin con Winnie Pooh Vean nada más La verdad no se ve muy buena Pero tiene una habilidad muy, muy, muy interesante Que es para absorber daños Tenemos aquí a la White Fox, ok Se mueven mucho los nuevos personajes Si se fijan, tienen buen iframe, vean como se mueve Y tira corazones Eh, tira corazones Eso me gusta La nueva Sharon Rogers Hola, 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 hola Pero qué clase de bestialidad fue esa Ok, ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta Actualización 100% coreana No fake Y pues... Ese fue el trailer La verdad es bastante bueno No tiene audio porque luego me meten copyright Pero... bueno Vamos a ver con qué nos sorprende la nueva actualización Así que vamos a darle Ok, ya estamos aquí Notas del parche Voy a grabarlo nuevamente Porque me di... Ya había hecho este video Pero lo grabé mal O sea, ni siquiera se estaba grabando Nomás perdí tiempo grabando esto Entonces como ya sé Qué es lo que va a salir Voy a ir más rápido Entonces puede ser que este video dure 5 minutos Entonces vamos a darle No hay información No hay mucha información Entonces lo voy a resumir lo mejor que pueda Vamos a comenzar con lo más importante Lo que más... Lo que mucha gente lleva esperando Que por fin han ajustado nuevamente a Hyperion Le han metido actualización a Hyperion Y esto es lo que muchos de ustedes han estado esperando Yo la verdad es que no Yo espero que quede bastante bien Hyperion Con este rework Que lleva creo que 6 meses Que dijeron que lo iban a mejorar Y pues hasta ahorita Ha llegado el momento Que lo van a mejorar Espero que valga la pena Vamos a comenzar 3 nuevos personajes han sido añadidos Tenemos a la primera que se llama Crescent Que es la chica de Winnie Pooh Es combate femenina Tenemos aquí... Se obtiene con el paquete de 20 views Este es de paga O sea, es con el paquete de views normal Como se obtiene el Unesnow Tenemos por aquí Ah, y al parecer va a haber también un evento Perdón Un evento de Crescenio Lo vamos a poder conseguir totalmente gratis Parece ser Luego tenemos aquí el liderazgo Que es muy bueno 60% de ataque físico Increíble De los mejores liderazgos que va a haber en el juego Aunque 60% No me acuerdo si alguien lo tiene Según yo el más alto era 45% Y esta que tenga 60% Uff Va a ser bastante... Si tiene 60% Es muchísimo, ¿no? No sé si alguien más tenga 60% de aumento de daño Es que es bestial Potencias a Capitán América con esta loca Y vale madre todo, ¿sabes? Bueno Vamos a pasar por White Fox Es chica Velocista Superhéroe Se obtiene en Euricuix Fox Hunt Quest Pack Es un paquete como el de Arachnite De la misma manera El precio lo desconocemos Pero se obtiene de la misma manera Y tiene reducción de mermas Creo que en español sería así Un liderazgo pues bueno Como el de Wolverine Se huyó Luego tenemos aquí a Morgan Lefei Universal Supervillana Chica Y se obtiene Cofres Premium En el laboratorio Y selectores de biometrías O sea que este es gratis Semi de paga Y totalmente de paga Que se puede conseguir gratis Al parecer en un evento Ya Las tres son muy buenas Tienen muy buenos efectos En las habilidades Ya que hagamos la review Las vamos a ver más a fondo Pero créanme que valen Todas la pena Al parecer las habilidades También las ayudan A que se protejan mucho Entonces Bien 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 por eso Bien por eso Los nuevos personajes Parecen ser buenos Entonces bueno Los uniformes Cuatro nuevos uniformes Capitán América Sharon Rogers 1050 cristales Es un uniforme caro Espero que la mejora Sea impresionante Increíble Pero Va a ser difícil Tratar de mejorar A Sharon Rogers Porque es muy buena Es increíble La probamos ayer En Tierra de Sombras Y la verdad es que Hace maravillas Entonces Va a ser bestial Aparte de que Chequense nada más El efecto que tiene Este uniforme Como el de Quicksilver Incrementa El daño por cadena Increíble Increíble Bestial Entre más golpea Esta woman Más daño Va a ocasionar Eso quiere decir Incremento el daño Por cadena Bestial Bestial Tenemos aquí Aluna Snow 1050 cristales De la misma manera Incrementa El daño de frío Y mejora el efecto De Encore No me acuerdo Que habilidad Tiene Encore Supongo que De ser la pasiva Y Tenemos el Uniforme de Miles Morales Que la verdad Yo no lo esperaba Yo esperaba una actualización Para su película Pero pues al parecer La actualización De diciembre Va a ser otra cosa Que no tiene nada Que ver con Spider-Man Cuesta caro Este personaje Es una basura Realmente Entonces Ojo Porque el tier 2 De Miles Morales Es muy bueno Y si lo supieron Mejorar correctamente Va a ser una bomba De tiempo El Miles Morales Y incrementa El daño de rayo En 25% Este araña Es de ataque De rayo Por si alguien No lo sabía Y luego tenemos aquí A Hyperion Clásico Que lástima Que metieran Un clásico Ya supimos O ya tuvimos La experiencia De los otros Uniformes clásicos El de Loki Y el del Dios Hotcake Que eran bastante horribles Este según yo Está más caro Entonces podemos esperar Que sea mejor Que los otros dos Uniformes Y bueno Queda esperar A que tengamos La review Y luego Tenemos Nuevos potenciales Para 7 personajes O sea 7 personajes Para nivel 70 Como pueden ver Aquí están Crescent Luna Sharon Esta no sé Como se llama White Fox Miles Morales Y Hyperion Tenemos un nuevo Tier 3 Para la mami Sharon Increíble Vean nada más El rayazo Que mete por ahí Mete como una Genki Dama Hame Hame Hase Se nota que es coreano Tiene como que mucha Es como un Rasengan Wey Rasengan Estoy inspirado En el anime O al menos Eso me da Al parecer a mi Vean nada más La bestialidad De efecto Y lo que se me hace Extraño Que es lo único Que voy a comentar En este video Es que se hace Invencible Por un segundo Pueden ser dos cosas Que sea realmente Rápida O que No sé O que Te la puedan cortar Más difícilmente Ojalá no te la puedan cortar No sé No sé Que va a haber Hasta que tengamos El Tier 3 Que espero poderlo sacar Rápido Luego aquí tenemos Los detalles Del rework De Hyperion El cambio Que tuvo Lo más importante Aquí O lo principal Lo único Que voy a comentar Es el liderazgo Creo que Sube al 40 70 Digo 40 40 o 50% De todos los ataques Este liderazgo Ahora si va a valer La pena utilizarlo El 45 El 50% Va a subir El liderazgo Tenemos por aquí Cambios en la invasión De Jefe Mundial Este del Sentinela Yo no lo juego Pero les voy a decir Que sale Tenemos ahora El nivel De los personajes Con los que están En tu equipo Todos son Tier 2 Bien Si ves un Tier 3 Te va a salir aquí Un Tier 3 Y el nivel del personaje Eso es bueno Porque sabes Con quien vas a jugar En equipo Y si ves que son Puros niveles 60 Pues cámbiate De lobby mejor Luego tenemos aquí Antes de que entres A la lobby Tu puedes ver Un mensaje De alguno De los compañeros De tu equipo Que estén cambiando Personajes Antes de iniciar Te va a decir Que este Está pendiente O que está haciendo Un cambio Luego Agregaron La Pues la habilidad De ver tus personajes Usados más recientemente Por si pierdes Y quedaste a nada De vencerlo Que no estés media hora Buscando que personajes Usaste Que sea más rápido Entrar Y plup Plup Usa estos Y bueno Selección más rápida Luego por aquí Tenemos un botón Para reiniciar Con tu mismo equipo Para que no estés Medio año Buscando una lobby Nueva Tu mismo equipo Estás jugando Con tus amigos Pues que sean Para todos Más rápido Pero lo que sí No sé si Van a hacer Algo parecido Que es Agarrar su Modo de juego Y darle una optimización Porque la verdad Es que da mucho lag Mucho 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 lag Y luego Al parecer Van a Incrementar La cantidad O la probabilidad De que tú Puedas obtener Más materiales Más Encantamiento Para material Lo nuevo Que se mejore En el juego Que la verdad Para mí Es absurdo Pues bueno Que en teoría Vas a tener Como una mayor Probabilidad De obtenerlos Y luego Obviamente Tenemos el nuevo Eury Quest Pack Que es el de White Fox Se obtiene de la misma Manera que Ara Como les había comentado Casualmente Los dos son blancos Si tienen capucha No sé que Está pasando aquí Doctor García Yo espero que cueste Lo mismo Ojalá cueste 750 cristales Yo no pagaría más Pero la verdad Es que se ve interesante Entonces posiblemente Aunque diga que no Lo voy a terminar comprando Y luego tenemos aquí Algo como para detener Los El paquete Donde estés Por ejemplo Si estás en el paquete De Iron Fist Y quieres entrar al nuevo Le puedes como poner Pausa Y luego entrar a uno nuevo Algo así entendí Ya me lo dejarán Aquí en los comentarios Lo que realmente Quiera decir Pero para mí es eso Y luego tenemos Algo aquí muy interesante Que es una nueva Misión De las misiones épicas Que son 32 desafíos Y se llama All things new Todas las cosas nuevas Y Son recompensas Dependiendo Y las recompensas De rango Van desde un Cofre de héroe Premium de personaje Obeliscos extremos Y otro tipo de items Que espero que no sean basura Que sean cosas útiles Por favor Netmarvel Y como pueden ver aquí Se llama All things new Que nos pide A los nuevos mutantes A los jóvenes Los nuevos vengadores Entierdos Literalmente A todos estos entierdos Y cuando lo completas Te dan Un obelisco De CTP De destrucción Que la verdad Chulada de obelisco Han agregado Un nuevo paquete Porque obviamente Siempre quieren sacar dinero Vendiendo nomás basura Que son 15 días De todos los días Obtener pasafases Si eres de las personas Que nunca tiene Pues bueno Este paquete puede ser Ideal para ti Nada más que si cuesta Más que un alijo De Stark Yo no lo recomiendo Y yo no lo compraría Luego tenemos aquí Una nueva pestaña Que nos dice Pack Si eres de los que Compra paquetes En el juego Vas a tener Todo más sencillo Y más organizado Para poder Recoger tus recompensas Para eso sirve Literalmente Luego tenemos Claro que si Nuevas colecciones De uniformes En el legendario Tenemos Capitán América Civil War Doctor Strange Y Guardianes De la Galaxia Como puedes ver Como pueden ver Aquí está Y esto es interesante Porque se divide en dos En el bando Capitán América Y en el bando Iron Man O sea Tienes que Son como 10 uniformes Todos el mítico Y te dan 150 biometrías Ya me motivaron A comprármelos todos Y a subirlos Porque por 150 biometrías Me compro Un absolutamente Nada Y luego tenemos Aquí también Un botón Para irte más rápido Al ranking De tu personaje Supongo que para eso Ha de servir O no sé si te vaya A mandar a la tabla mundial De todos los personajes Que eso estaría más interesante Pero bueno Ahí se los dejo Y ahora algo Que también para mí Esto es como Que la salvación Puedes mejorar Tus obeliscos De una manera Más rápida Simplemente presionando Que estrellas Quieres ir mejorando La verdad Es como mejorar Cromos Lo agradezco Me daba mucha pereza Mejorar obeliscos Y qué bueno Y qué bueno Que lo han hecho Más 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 Amigable Cierto que ahora Vas a consumir 10 millones más de oro Pero bueno Comodidad O trabajo Tú escoges Y luego tenemos Por aquí Como un botón Para ver Qué tipo de recompensas Puedes obtener Mientras juegas la partida Qué es la probabilidad Que puedas tener Y me metieron también Cambios en tierra De sombras Ahora te dicen El efecto del piso Ya ven que antes Mi carota tapaba El efecto Y pues bueno Aquí podemos ver Qué efectos tiene el piso Antes de seleccionarlo Así ya no pierde Y tenemos también Este selector de equipos Para los pisos Que se parecen Como conquista de alianza Para que tengas Una bonificación De equipo más rápida Que le picas a este botón Escoges black panther Y te salen Todos los equipos De black panther Escoges uno Y ya tienes el equipo Listo para entrar A tierra de sombras Y pues ahora Los puntos de alianza Pueden comprar Tres de energía Tres recargas de energía Al mismo tiempo Está bien Está bien Y pues bueno Esos serían como que Los cambios más importantes Esto realmente no lo leí Pero si alguien lo leyó Y quiere decirnos algo Pues bueno Lo tiene Me puede dejar en los comentarios Y pues bueno Les acabo dejando este video Espero que les haya gustado Me tardó un poco Porque he estado ocupado este día Pero bueno Ya por fin tengo aquí el video Lo estábamos grabando Vimos review Vimos que va a venir Personajes Características Pero más detalladamente Ya que salga la actualización Y empecemos a probar A los nuevos personajes Y nuevos uniformes Sabremos más detalladamente Y con más calmita Y salivita Que es la mejora Que tiene el personaje consigo Entonces voy dejando este video Por aquí Espero que les haya gustado Pueden regalarme un gran like Compartirlo con sus amigos Y suscribirse al canal Si aún no lo están Y si me quieren ayudar A llegar a los mil seguidores En Instagram Antes de que termine el año Yo se los voy a agradecer Realmente mucho Y lo tienes en la descripción Por si gusta seguirme Y créeme 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 Que te lo voy a agradecer Y dicho eso Muchas gracias por ver este video Nos estamos viendo mañana Con la actualización Nuevos personajes Nuevos trajes No sé que vaya a ser primero Pero bueno Mañana nos vemos Muchas gracias Pásenla bien Pueden dejar un like Se le agradece Y seguirme en Instagram Por favor Seguirme Fin de la transmisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!